Bueno y aquí os presento Prototype o como se diga 50 plus una crema con protección solar alta o incluso podríamos considerar muy alta y con activos anti edad verdad utopía bueno primero de todo deciros bueno ya lo he comentado en muchas ocasiones la gente que me seguís lo sabéis que lo mejor para mí lo más premium lo de matrícula de honor sería aplicar una crema hidratante una crema anti edad y después un protector solar aparte pero hay que reconocer que existe un público que huye de dos productos sobre todo por la mañana bueno y a veces por la noche también y que busca digamos un dos en uno cosmético cosa que lo siento daros esta mala noticia pero te voy a aclarar claramente que no existe ojalá ojalá existirá cosméticamente este producto que fuera una entidad espectacular y un protector solar espectacular pero dicho lo cual si lo que buscáis atentas y atentos es una crema SPF 50 plus que esté muy bien formulada y con activos anti edad con activos calmantes con activos regenerantes en su composición para mí sin duda alguna prototipe SPF 50 plus es lo que yo elegiría porque porque aparte de un filtro solar excelente de hecho este es un protector solar que es muy recomendado muy prescrito por dermatólogos y dermatólogas para prevención de carácter y satínica es decir es un protector solar espectacular la fórmula también incluye activos como pueden ser el ácido hialurónico de elevado a peso molecular me parece genial beta glucano vitamina e aloe vera pantenol mis abuelos es decir agentes calmantes agentes antioxidantes bueno me gusta muchísimo y es una textura bastante bastante hidratante pero que para nada deja rastro blanco vale lo como podéis ver se absorbe rápidamente y es completamente invisible vale esto encanta a la gente y no queda nada nada pesado sobre la piel con lo cual es un producto muy muy recomendable y que por eso tiene tanto éxito aparte es un protector solar sin alcohol de nat en su composición algo que ya sabéis que también me apasiona me encanta porque no me gustan para nada los protectores solares que consiguen ese efecto de rápida absorción pero incluyendo alcohol de nat a casco correo en su fórmula principalmente porque en mi opinión en alcohol de nat lo que consigue es resecar muchísimo la piel y no me gusta no me gusta lo siento considero que es más difícil de formular este tipo de productos sin alcohol de nat pero me gusta mucho más con lo cual chapo porque tampoco llevo lleva alcohol de nat así que bueno si lo que buscáis es lo que cierta gente considera como un todo en uno de protección solar ingredientes anti edad vale por eso lo incluye este producto dentro de categoría también cremas anti edad de farmacia para mí prototipe 50 plus sería una lección bastante bastante sabia ya lo sabéis sobre todo porque yo priorizo que al final una persona utilice protección solar a que utilice solo una entidad con lo cual si de esta manera se va a quedar más contenta más contento sabiendo que utiliza un protector solar 50 plus que aparte lleva algo de activos anti edad pues para mí objetivo conseguido y yo mega hiper satisfecho y